Damos una información triste donde falleció el periodista Adriano Miguel Tejada quien fuera director, fundador del periódico Diario Libre falleció esta madrugada a Adriano Miguel Tejada murió el mismo día de su cumpleaños murió a los 72 años de edad uy, un hombre joven todavía y nació en 1948 un día como hoy un día como hoy, repetimos día de su cumpleaños falleció Adriano Miguel Tejada a los 72 años de edad todos sabemos el trabajo mi respeto y llevarle el pesar a la familia de este mocano luchador que salió de moca en busca de mejor vida de mejorar su situación tanto para él como para su familia y fue un dominicano que se preocupó por los por las situaciones y los problemas que ocurren en el país siempre estuvo muy atento incluso Rubén es testigo que yo siempre le decía a Rubén Rubén mira, hay que buscar el diario libre que es el que más o menos el más equilibrado que ojalá esa línea editorial permanezca en el periódico ojalá sea así entonces lamentar el fallecimiento de este mocano periodista con pueblano de el señor Tony López de la zona de Tony López de esa zona para allá de moca entonces llevarles repito el pesar a sus familiares falleció esta madrugada bueno, desconocemos los detalles pero ya estaba afectado de salud todos recordamos que hace días que él anunció su retiro del periódico hace ya varios días entonces ahí está es una nota triste para el periodismo dominicano